La mañana de este jueves 14 de septiembre, arribó a la base naval de Salinacruz, Oaxaca, un buque con 20 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el sismo de 8.2 grados Richter, proveniente del puerto de Acapulco, Guerrero. La patrulla costera ARM Romero viajó durante cerca de 48 horas con agua, alimentos no perecederos, enlatados, medicamentos, ropa, cobijas, artículos de higiene personal, desinfectantes y artículos de limpieza donados por la población de Guerrero. En el navío también se trasladó una cocina móvil de la CEMAR, que se desplegará para complementar las acciones de apoyo a la población civil en los albergues o en los puntos de distribución de alimentos. Con información e imágenes de Nelly Segura, enviada Notimex.